Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Es un trabajo de recuperación de suelo, como se puede ver, este es un suelo muy ácido, ¿verdad? Un trabajo de recuperación de suelo para la mejor producción de mandioca. Ellos son productores, netamente productores de mandioquero, ¿verdad? Son los que le están vendiendo acá al Misa. Ya su producción ya no va más, vamos a decir, mira, ahora lo que estamos haciendo es un encalado, ¿verdad? El encalado de alboleo se está haciendo para luego la aplicación, vamos a hacer una aplicación con el tractor, ¿verdad? Y luego se va a aplicar la semilla de avena, que es un abono verde de invierno. Lo que estamos haciendo es netamente para recuperar el suelo. Hoy día los productores acá tienen una producción estimativa de 7.000, máximo 10.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Y se está pagando a 200 baní el kilo, ¿verdad? En la empresa que compra 200 baní el kilo, 70 baní te descuenta el flete y 30 baní la saca. Entonces te sobra 100 baní por hectárea. Si vos tenés un rendimiento de 7.000 kilos, sacás 700.000 baní nomás por hectárea. Eso es demasiado bajo, vamos a decir, en comparación de lo que hoy día ya no te va a convenir más plantar o tener una producción de mandioca si es que vas a estar vendiendo tu hectárea a 700.000 baní porque tenés que pagar carpidores, tenés que pagar la gente que te va a venir a fumigar, dos o tres carpidas y de repente se iba a alquilar otro lugar, o sea que ya no conviene, ¿verdad? Esto es a lo que estamos procurando de mejorar la producción de estos mandioqueros. Ellos se acercaban a hablar con nosotros en la Secretaría de Producción y con la gente del DEA, ¿verdad? El ingeniero Vareiro nos está ayudando para poder hacer una mejor producción, un mejor rendimiento. Con el gobernador vimos algo muy bueno, muy loable, de que estamos a tiempo de ayudarle a ellos porque la siembra de la mandioca empieza recién en agosto, septiembre, ¿verdad? Julio, por ahí tarde, finales de julio, agosto, septiembre. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que le traemos un tractor, que está el tractor acá trabajando ya con ellos para hacer el subsolado, un maquinista, un chofer, ¿verdad?, del tractor y un técnico que va a estar trabajando directamente acá, que es el ingeniero Centurión, ¿verdad? Él va a estar trabajando con los productores para recuperar las parcelas de los mandioqueros, ¿verdad? No solamente en mandioca, ¿verdad? También en maíz, en poroto, en hortaliza, ¿verdad? Y nosotros le estamos distribuyendo también la semilla de agono verde y la semilla de autoconsumo. Entonces, y por ahí te dije, la única vía, y que te enseñamos a tener buena producción, porque generalmente, ahora es estar hoy en día, allá, porque tú lo reduciré, la hora de ir a mi, que te enseñaron a poner buenas condiciones allá. O sea, esto es informal, porque legalmente, no voy a ir a tomar una visita, ahora lo voy a ir a tomar, que te enseñaron a sobrevivir por nada, porque es barato, y la mandio precio. Los oros yugure, eso es de preparación de suelo, de recuperación de suelo. Ahora tenemos que estar en Tájaros, Ligalas, y ahora depende de ustedes, si ya están en la rastro, ¿verdad? Y ahora, pero, pues, este oros de Yocos, ¿verdad? Eso es de que ahora, porque te deja subsolado, encalado, inclusive abono químico, allá, ahora, el productor de mandioca. Ahí vemos la situación, y gracias a la conversación con la abonación, con la gente del DEA, con Angaro, Yapó, Maginati, y Parcela Demostrativa, y vamos a seguir los trabajos. Ugeite de Iri, primera visita a Bellagorere, si podemos ir a la ingeniería de Iriarte, y estamos ya comenzando con los trabajos, desde el lunes, ya vamos a aportar a malarte, todo lo abro de Coquepe, y estamos muy agradecidos con la gobernación, y también con la gente del DEA, y esperemos trabajar por tres, cuatro años, para poder levantar la producción de mandioca en General Artiga. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.